hicieron falta corredas para ahí, mira, para ahí, porque son de 15 y acá, igual, acá es el lado la región pura es la 21 y mira ya viste, nos ocupamos unas de de 15 de 15 yo creo o sea, de 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares aquí, 9 y ya no sé cuánto la vais a poner así aquí van a ir 3 también 9, 10, 11, 12 y acá, ahorita igual son todas las islas, mira ya todo lo demás ya les se las puse